En uno que se dice cristiano, sí. En uno que se dice cristiano, sí. Hemos estado en iglesias donde comenzamos a reprender demonios y el primer endemoniado, el líder de jóvenes. Es una cosa tremenda. Y el primer endemoniado, el líder de alabanza. Estuvimos en una iglesia donde estuvimos reprendiendo demonios. En eso el Espíritu Santo habla a mi mente, a mi corazón, me dice Eliezer. Aquí hay una jovencita que está en lesbianismo. Sí saben lo que es eso, ¿verdad? Y yo, ok, señor, reprende ese demonio en el nombre de Jesús para que esa mujer sea libre. Ok. Yo me pongo de pie, mira, así dice Dios. Aquí hay una mujer que está en lesbianismo. Sea libre en el nombre de Jesús. Ese demonio que está escondido, manifiéstese ahora. Fuera en el nombre de Jesús. Cuando por la parte de atrás de mí se escucha. Volteo. La hija del pastor. Pero es la hija del pastor, sí. ¿Y eso qué? Acuérdense lo que dijimos, la salvación no se hereda. Si su papá o su mamá es cristiano y va a la iglesia y ora y ayuna, eso no le garantiza que usted es salvo. Sí, dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y se salvo toda tu casa. La gracia se hereda, la salvación no. Dios va a tener misericordia de usted para que usted tenga tiempo de arrepentirse. Si yo me caso ahorita con Almita, que de hecho no va a venir, está en la escuela. Ah, le extraño. Yo me caso con Alma ahorita. Y tenemos una niña. Ella es Alba, porque es hija del hermano Eliezer. No. Ella va a tener la gracia de Dios y Dios la va a cuidar de todo mal hasta que ella se arrepienta. Si ella rechaza el evangelio, mi hijita se va a parar de infiarlo. Si ella acepta a Cristo, ella va para el cielo. Sí, creo en el Señor Jesucristo y seré salvo yo en mi casa, si yo le muestro a Cristo, a mi hija. ¿Ok? Ahora, no todo el mundo, ¿por qué toco esto? No todo el mundo quiere pagar el precio. Miren, lean, Mateo 19, 16. Ya lo tienen. Si alguien no trae Biblia, compártela con quien no la tiene. Y si alguien no trae Biblia, le exhorto, por no decir que lo regaño, lo exhorto en el amor del Señor para que el otro sábado se traiga su Biblia. Es como si usted va a la escuela sin cuadernos. ¿Qué le va a decir el profe? No, pues, te van a la prefectura. Te castiga sentado en la banca todo el recreo. Eso no es castigo. Pero bueno, yo me sé castigos más bonitos, créanme que sí. No se crean. Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Más, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, bueno, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he hecho desde que era niño, desde mi juventud. ¿Qué me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue como, bien contento. Se fue triste. Porque tenía muchas, ¿qué? Posesiones. Tenía muchas cosas que le agradaban, que le gustaban, riqueza. Llámalo como quiera, depende de la versión de Biblia que traigas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, De cierto les digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, Que entre un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Hasta ahí. Yo les dije al principio, hace unos momentos. Hemos estado en muchas iglesias donde ha habido jóvenes endemoniados y son libres. Y lo primero que deberían hacer es que consagrarse, buscar a Dios, leer más su palabra, ayunar, dejar todo mal y comenzar a servir a Dios. Dios, mira, yo he estado con jóvenes, a lo mejor aquí en esta iglesia pasó eso. Mira, yo he estado con jóvenes que han estado en drogadicción, que han estado locos, que han estado endemoniados, y apenas Dios los libera y el Espíritu Santo me dice, Dile a este joven que lo voy a usar para las naciones. Ha pasado. Joven, así dice Dios, acaba de ser libre, pero ¿sabes qué? No importa, Dios te da una palabra que vas a ser usado algún día como pastor, como evangelista, como líder, en alabanza, yo qué sé. Y ese joven, ¿qué debe de hacer? Ah, pues voy a ser líder, voy a ser pastor, voy a comenzar a despojarme de todo mal. ¿Saben qué es lo primero que hace el joven que es liberado hoy en día? Lo primero que hace, y lo digo tristemente porque lo hemos visto miles de veces, es irse a buscar un novio o una novia. Les dolió, si no pueden decir amén, digan a UCH. Y no lo he visto ni cien, ni doscientas, ni trescientas veces, lo hemos visto infinidad de veces. El joven fue libre. Ah, ¿ya estoy sano? Ya pienso mejor, me siento ligero. Voy a conseguir el amor de mi vida para servir juntos al Señor. No, no, espérate, espérate. Es en serio, te digo porque toco este tema porque lo he visto en muchas iglesias. Lo primero que debe hacer el joven cuando es libre es buscar a Dios, no buscar a una persona. Hermano, ¿por qué insiste tanto en este punto? Ya nos habló esto el sábado pasado, porque es un área de mucho riesgo. El diablo, Satanás, ataca mucho a los jóvenes por lo sentimental y emocional. ¿Por qué? Porque son áreas que están muy descuidadas hoy en día en los jóvenes. Y entre semana hubo un comentario, y qué bueno que lo hicieron. Hermano, ¿entonces es malo tener novio? No, es buenísimo. Es lindísimo, es precioso eso, es en serio. No es malo tener novio. ¿Por qué? La atracción sentimental, Dios la creó. Dios creó los sentimientos y emociones. Esas no las puso Dios. Que te guste un hombre o una mujer es normal, porque Dios te puso la atracción. Así de simple. Lo que es malo es cuando no es ni el tiempo indicado, ni la persona indicada. Es en serio. Mira, tengo 25 años y me gustaría regresar el tiempo cuando tenía 10... ¿A quién fue mi novia? ¿A los 15? Ya empecé a hacer memoria. Me gustaría regresar a los 15 y no haber conocido a nadie hasta ahora. Es en serio. Me arrepiento. Digo, me hubiera ahorrado tantos dolores de cabeza. Me hubiera ahorrado tantas lágrimas de oquis. Me hubiera ahorrado, oye, tantas cosas, tantas cosas que se dijeron, que se hicieron. Que ahora me arrepiento. Digo, tengo 25 y apenas estoy conociendo lo que es el amor. ¿Por qué? Porque Dios lo puso. Estoy en el momento indicado con la persona indicada porque no la busqué yo. Dios me la trajo. Y estoy seguro que Dios me puso también en el camino de esa persona. Lo que es triste es que veo jóvenes de 12, 13, 14, 15 años que creen que ya saben lo que es el amor. Les digo algo, no saben lo que es el amor. ¿Creen que el amor es solamente andar de la mano, los dos con su cabellera lacia en un campo de margaritas y verse a los ojos y el tiempo detenido? Una música de fondo de Belanova, de Justin Bieber, que no sé por qué hacen escuchando esas rolas. Y ya, y que se casan, y que... No, 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 espérame, el amor no es así. No es así. Una cosa que les dije el domingo pasado, el sábado pasado. Hermano, es que el amor es ciego. Mentira. El amor no tiene que ser ciego. Y por culpa de ese dicho de que el amor es ciego, ahorita hay muchos matrimonios fracasados. Hermano, es que mi esposo me golpea, es bien agresivo. Pero cuando éramos novios no era así. No, ya era así. Usted no se dio cuenta. Cuando son novios no nos damos cuenta de los defectos. El amor no tiene que ser ciego. Tiene que ser completamente visible. Tienes que ver la persona. Tienes que ver con quién te estás enredando. Tienes que ver cómo es. Tienes que ver incluso cómo actúa cuando tú no estás. Hay jóvenes que solamente enfrente de la novia sacan los mejores modales. Y más cuando son cristianas. Con tal de caerle bien a la novia que es cristiana, hasta vienen a la iglesia, hacen como que se convierten, hacen como que se bautizan. Y a los tres, cinco meses, yo lo he visto. Y es muy triste. Yo he visto jóvenes que, la jovencita, con la tonta idea de que va a convertir al jovencito, que es una tontería eso. Usted no convierte gente, ni yo los convierte Cristo. Traen a un joven que, hermano, yo lo voy a convertir. Mentira del diablo, usted no convierte a nadie. Traen al joven y el joven aparentemente se convirtió. Aparentemente incluso se bautizó. Aparentemente incluso participó en la alabanza. Pero a los cinco meses, llega la jovencita con el ojo morado. Es que mi novio es bien celoso y me golpeó. Mire lo que me hizo. Siempre no era de Dios. Espérate. Tú dijiste que Dios te había revelado que se iba a ser tu novio. Siempre no. Entonces, ¿no fue Dios lo que te reveló? Entonces fue usted. ¿Se dan cuenta? Y a lo mejor ustedes no lo han pasado todavía. O algunos a lo mejor ya lo pasamos. Si usted no lo ha pasado, no espere a que le pase. Mejor tome el consejo. Ustedes están ahorita en un tiempo en la que no tienen que desperdiciar su vida. Dice la palabra de Dios, gózate, joven, en tu juventud. Y te voy a poner un ejemplo. Hubo un pastor llamado Eliseo Tapia, que le envió un saludo, va a escuchar esto. Él es de Iztapaluca, Estado de México. Puso un ejemplo. Dijo, jóvenes, van a agarrar un papel y van a dibujar un monito. Dos monitos en papel. Ahora recórtenlos. Aquí están, dos monitos de papel. Ahora, pega los dos monitos con resistol. Pégalos. No los pegas. Déjalo que se seque. Déjalo que se seque. Ahora despegalos. ¿Se puede? Era de que, por más... Tú hacías el intento. Era de que agarrabas el papelito y el otro papelito y... ¡Ay! Se me rompió. Y ya le dejé un pedazo de este muñeco a este muñeco. Dejé el pedazo del otro. Y pasaba eso. Yo hice ese ejercicio para poderlos explicar. Y mira, no terminé con nada. Quedé nomás con la pura cabecita del mono. Y el otro se quedó con el resto. Y me quedé con eso. ¿Y sabes qué? Cuando vi ese muñequito nomás con la cabeza, dije, este soy yo. Este era yo. Porque tú consigues una persona y quieras o no, vas a dejar algo tuyo ahí. De modo que cuando... ¿No te has dado cuenta los que ya tenemos más edad? Los que ya tuvimos a lo mejor dos o tres relaciones. O sea, novios. No dos relaciones, no dos novios. Que ya no eres el mismo en esa relación que cuando eras con la primera. ¿Sí o no? ¡Ay! De primero a los 15 años escribías una carta por semana. ¡Pollito! Estoy aquí en la clase XD. Hashtag, te amo mucho, te amo, Doro. Eres mi esto y pienso en ti. Hacía la cartita, la doblaba a las mujeres, le hacen un doblez que no sé cómo lo hicieron nunca. No sé cómo hacen esos dobleces. Y hasta le echan perfumes, a veces que se lo pasan aquí por... No sé. Y el chavo... ¡Oye, una cartita por... Yo lo hacía! Yo lo hacía. ¡Ay, no! Yo lo hacía. Y yo era de que escribía cada carta. ¡Dios mío! Así mismo me enamoraba cuando las leía. Pero bueno. De primero así era. Estaba en mi primer amor. Con la primera joven que yo creí que... ¡Ay! Y te imaginabas cada cosa y hasta te ponías a orar. ¡Gracias Dios por la esposa que me diste! Y decías tanta cursilería y tanta baratija que sacabas la primera canción que escuchabas romántica. ¡Oye! ¡Ah! Pero terminabas con esa relación y llegaba una desilusión, llegaba un dolor. En la segunda relación ya se desaparecieron unas cartitas. ¿Sí o no? Como que entraste en un espacio de madurez. Que decías, ¿para qué tanta cursilería? ¡Esta rato me va a patear! Estabas con esa persona consciente de que algún día te iba a mandar a volar. Por lo tanto, ya no entregabas tanto. Ahora nada más te dedicabas a enviarle SMS a lo mejor cada día. ¡Olis! Dos puntos lengüita. ¡Prrr! Te extraño mucho. X veces, 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 besito, quis, quis, quis. Y te dejó esa relación por otra o por otro. Y ya llega el punto que cuando llegas a la siguiente relación, dices, ¿para qué escribo cartas? ¿Para qué entrego tanto si va a resultar lo mismo? Y es lo que pasa con los jóvenes hoy en día. Ya no creen en el amor verdadero. ¿Las jovencitas creen que ya no hay hombres vírgenes? ¡Es que todos los hombres son iguales! ¿Ya probó con todos los hombres? ¿Sí o no, William? ¡Los hombres! Yo he escuchado hombres. ¡Es que ya todas las mujeres están bien manoseadas! ¡Todas! ¿Ya probaste con todas? Es que todas las mujeres ya son así. Pues, ¿quién sabe qué tipo de mujeres conocerás tú? El problema es que a veces buscamos la pareja que creemos que es de Dios en lugares equivocados. Había una joven que me decía, hermano, yo parezco el radiador, se me pegan todos los bichos. Me ha tocado cada hombre. El que no me golpea, abusa de mí. El que no abusa de mí, me lleva a la drogadicción. El que no me lleva a las drogas, me pone a otra mujer para que ustedes ya se imaginarán. Oiga, hermano, entonces Dios no tiene hombres preparados para mí. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde has conocido esos hombres? ¿Ayer le con bala? Ah, pues con razón, ahí te vas a encontrar. Es lo que te vas a encontrar ahí. Ahí te vas a encontrar eso. No esperes encontrarte como en las películas de todo el grupito. Uno es el más calmado, que se te acerca y así le hace, hola. Como si estuviera echándote baúl en la cara. No, eso no existe. Atención, si en la iglesia. En la iglesia también hay cada cosa. En la iglesia yo he visto novios golpeadores. Les voy a dar un consejo, mujeres. Hombres, no me hagan caso ahorita. Mujeres, vean aquí mis ojos verdes. Les voy a dar un consejo. Es en serio. Y la ven, William, ven, William. Ven, ven, ven. No voy a molestarte nada. Les voy a decir cómo distinguir si en el futuro un hombre, cuando sean esposos, te va a golpear. Es bien fácil. Después de años de analizar a las personas, me he dado cuenta cómo darte cuenta cuando un hombre, cuando sean esposos, te va a golpear. Muy sencillo. Cuando son novios, supongamos, supongamos que, supongamos, ya empecé todo. No, 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 no. Supongamos que ella es salmita, que no está ahorita. Si estuviera almita ahorita, le daría el ejemplo con ella. No, no, tú no eres alma. Ya, supongamos. Además, no me imaginen nada. ¿Ok? Supongamos que ella es salmita. Y está platicando con Mario. Es porque son amigos, son de la iglesia, que yo no tengo ningún problema que hable. Pero si yo no soy una persona que no tiene el amor de Dios, por eso, cuando vayas a conseguir a alguien, búscate a alguien que verdaderamente ame a Dios. Si ama a Dios, va a ser inteligente. Si es inteligente, se va a dar cuenta que la persona con la que está no le va a traicionar.